Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar haciendo un video que me vienen pidiendo desde hace semanas y es otro Historias Paranormales de mis seguidores. Como ya vieron en el título, este va a ser un video en colaboración con Magnus. Muchos de ustedes ya conocen su canal, pero para aquellos que no, acá les va una pequeña introducción. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Magnus Mephisto. Quería agradecerle a Vicky de Dinosaurblog por la invitación a participar en este video en el cual vamos a estar leyendo historias paranormales de suscriptores vamos a estar conociendo sus historias más turbias, más espeluznante. Pero antes de eso quería invitarlos a conocer mi canal si es que todavía no lo conocen. Ahí también tengo historias paranormales de suscriptores. Tengo también historias de asesinos, historias de desapariciones misteriosas, de casos inconclusos y tengo exploraciones urbanas a lugares abandonados. Así que si les interesan todas estas temáticas, pasen por mi canal que seguramente va a estar acá debajo en la descripción o al final de este video. Y si no está, voy a venir y voy a clavarle un negativo a este video y le voy a dar una denuncia. Bueno, en fin. Empecemos. La primera historia viene de la mano de alguien que quería contarme lo que le sucedió a los 8 años. En el año 2003, mi familia y yo nos mudamos desde Buenos Aires a Entre Ríos, a una casa algo grande. Tenía una cocina, un comedor, un garage y un pasillo por el cual se podía ir hacia las habitaciones. Éramos mis padres y mis seis hermanos y hermanas. Hace dos años fui a visitar a una de mis hermanas a su provincia y le pregunté sobre algunas cosas que pasaban cuando éramos niños. Es entonces que me cuenta que al tiempo de mudarnos a este lugar, mis hermanas empezaron a sentir unos golpes fuertes en la pared de su cuarto. Eran tan altos que hacían retumbar todo el lugar y ellas iban hacia nosotros a preguntarnos si éramos los culpables. Algo que en ese momento no entendíamos, ya que no los escuchábamos. Nadie escuchaba esos golpes, solo ellas. Un dato importante es que si yo golpeaba, cualquier lugar de esa casa se escuchaba en todos lados. Por lo tanto, es un poco extraño que mis hermanas fueran las únicas que escucharan esos golpes en las paredes. Mis hermanas en ese momento se hicieron amigas de la hija de los vecinos de al lado, quienes eran los antiguos dueños de la casa. Y dio la casualidad que mis hermanas dormían en el mismo lugar donde nuestra vecina lo hacía antes. Entonces, ellas le comentaron lo que les pasaba en ese cuarto y la vecina les dijo que antes solía jugar a la copa y otros juegos de ese estilo en la habitación. Ahora te voy a contar lo que me pasaba a mí. En ese tiempo, casi todas las noches, yo tenía pesadillas. Cuando me despertaba, no las recordaba o no quería contarlas. Incluso, a veces me despertaba y las seguía viendo. Averiguando un poco, descubrí que esto podía ser parálisis del sueño. Porque por más que me despertaba, no podía moverme ni gritar. Todavía recuerdo el terror que me provocaban. Mis padres me llevaban a su habitación para calmarme y yo temblaba todo el resto de la noche. Hace unos años entonces empecé a tener las mismas pesadillas que cuando tenía 8. Mientras estoy soñando, tengo la sensación de tener esa edad nuevamente. Y siento ese mismo miedo. El tema es que una de estas pesadillas consiste en la sombra de una persona. Una figura completamente oscura, muy muy alta, parada en el pasillo de mi casa. Y yo frente a él sin poder moverme, mientras golpea la pared de mis hermanas. Cuando se lo conté por fin a mi hermana, se le pusieron los pelos de punta. Y ahora mismo yo también los tengo así. Llegamos a la conclusión de que yo podía ver en mis sueños a este ente que molestaba a mis hermanas. O que él se dejaba ver. O quizá esta era su manera de molestarme. La verdad es que no lo sé. Comencemos con la historia que me toca narrar el día de hoy. Tengo 21, casi 22 años. Y desde muy pequeña he tenido eso que llaman sexto sentido. Y me han pasado muchas cosas paranormales. Y aún estoy intentando entender cómo es posible. Ya que nunca me he metido con cosas maléficas o diabólicas. Pero en fin, aquí va mi historia. Era de noche y hasta ese momento disfrutaba de cierta normalidad en mi vida. Estaba en pleno semestre de la uni. Ya casi estaban llegando las vacaciones de diciembre. Y por ende, el corte típico que hacen por esas fechas. Estábamos en noviembre y eran aproximadamente las 3 am. En mi casa siempre me contaron la leyenda de un tipo que está vestido con una campera negra. Que en realidad es una silueta completamente negra. Y que recorre los pasillos de mi hogar por las noches. Realmente nunca creí esta historia hasta que me pasó esto. Estaba durmiendo cuando en medio de la noche empecé a escuchar un susurro. Una voz masculina que me llamaba por mi nombre. Utilizaba un tono de voz no muy agradable. Y además escuchaba pisadas, pasos. Me desperté, miré a mi alrededor, pero no había nada. Así que volví a dormirme. Sin embargo, esa no fue la única vez que me encontré con aquella voz. Pasaron los meses. Llegó enero o febrero, no recuerdo exactamente. Y nuevamente estaba durmiendo. Eran las 3 a.m. Y sentí como si alguien me clavara un cuchillo o una daga en uno de mis costados. Me levanté rápidamente. Y fue tan real la sensación que fui a verme al baño. Pero obviamente no tenía nada. Esa noche no pude conciliar el sueño. Y a la mañana siguiente le conté lo sucedido a mis padres, que son muy creyentes. Y me dijeron que eso era imposible, que no me preocupara, porque la casa estaba bendecida por Dios. Sin embargo, esto no me convenció del todo. Y sucedió que con el correr de los días, esta figura volvió a aparecer. Pero esta vez, la experiencia fue la más aterradora de todas. Esto sucedió en marzo del año pasado. Yo estaba durmiendo, acostada, de lado, con las manos extendidas al lado de mi espalda. Y de repente sentí como si ataran mis manos detrás de la espalda con una cuerda invisible. Mis muñecas dolían y no podía moverme. Me desperté de inmediato, pero no podía darme la vuelta y girar. Sentí caerse una navaja de bolsillo y escuché el golpe perfecto, como si hubiera chocado contra el suelo. Y entonces oí nuevamente esta voz escalofriante que me decía Descuida, princesa, déjame recoger mi navaja para poder asesinarte. De repente sentí que me soltaron y enseguida prendí la luz de mi lámpara. Tomé el agua bendita que siempre tengo en mi peinadora y la eché por todo mi cuarto y por toda mi cama. Y luego de eso, revisé muy bien alrededor mío, pero no había nada. Desde esa noche nunca más he tenido encuentros con esa cosa. Tal vez lo eché con el agua bendita. Lo cierto es que desde esa noche duermo con una pulsera que tiene un crucifijo y la utilizo en la mano derecha. Y además uso un collar de oro que también tiene una cruz y fue sumergido en agua bendita, que pertenece a la iglesia en donde me bautizaron, ya que ese fue mi regalo de bautismo. Hemos vivido en esta casa desde que nací. Hoy en día se encuentra todo muy tranquilo, pero durante años nos acostumbramos a ver por nuestra vista periférica bultos pasando. De esas cosas que cuando volteas a ver, desaparecen. O ver como alguien iba caminando desde la cocina hasta las habitaciones por el costado del ojo, mientras veías la televisión en el living. Nos acostumbramos a escuchar puertas de cuartos abriéndose y el colchón ruidoso de mi madre, sin que nadie se acostara encima. Incluso una vez nuestra abuela se quedó con nosotros a dormir y sintió como al lado suyo algo se acostaba. Lo más fuerte fue cuando mi hermanito era bebé y todavía no estaba bautizado. En la religión católica se cree que son susceptibles cuando no lo están. Esto pasó en ese mismo cuarto, la habitación de mi madre con el colchón ruidoso. Ella tenía su cuna frente a la cama, y siempre era ella misma quien iba a cambiarlo, darle de comer, o atenderlo cuando lloraba. La cuestión es que ya llevaba muchas noches inquieto, y mi mamá ya no sabía qué hacer, ya que revisaba todo y estaba en orden. Y hasta lo habían llevado con el pediatra porque creían en un momento que él podía estar enfermo, pero no, no le pasaba nada. Hubo noches que lloraba tanto que creíamos que algo le había picado, pero no podía ser así ya que mi madre era muy pulcra, limpiaba absolutamente todo, no podría haberlo picado nada. Cambiaba las sábanas a diario y las sacudía antes de dejar a mi hermano dentro. Aclaro todo esto por lo que voy a decir a continuación. Una de esas noches en las que mi hermano comenzó a llorar de la nada otra vez, mi mamá gateó de la cama a la cuna con la luz apagada, y al meter las manos en ella buscando el cuerpo de mi hermano, se encontró con algo extraño, como tierra dentro de las sábanas. En ese momento, mi mamá le gritó a mi papá para que encendiera la luz, para poder ver lo que estaba pasando mientras ella agarraba al bebé. Cuando la prendieron, vieron algo completamente extraño en la cuna. Era tierra negra. En ese momento, mi mamá, llorando angustiada, se sentó en la cama con mi hermano en brazos, sin saber qué hacer. Cuando de repente sintió que unas manos la agarraban de debajo de la cama, y lo único que pudo atinar a hacer fue saltar y sostener a mi hermano más fuerte. Al día siguiente, mi mamá fue a la iglesia a hablar con un sacerdote y convencerlo de ir a mi casa a rezar, echar agua bendita, y hacer lo que él creyera conveniente. Él además le dio una oración para ser seguido y le recomendó bautizar a mi hermano lo más pronto posible. Esta fue la experiencia más fuerte que hemos tenido. Luego, se calmó todo. Pero aún a veces se escucha el colchón de la cama cuando no hay nadie en la habitación. Y tenemos una historia más para este video. Comienza así. Con un grupo de amigas, éramos cinco en total, decidimos ir a pasar el verano en Monte Hermoso. Por este motivo, estuvimos buscando una casa para alquilar. Y conseguimos una muy amplia, con comedor, cocina, baño, y dos habitaciones conectadas por un largo corredor. Esa casa pertenecía a una mujer que vivía al lado, y ambas compartían el mismo patio. Lo extraño es que nunca vimos a la dueña, ya que envió a una amiga suya con la llave. Ella nos explicó los detalles, nos mostró las comodidades, y se fue. De entrada, la casa me pareció extraña. En un cajón encontré un costurero, y en una de las habitaciones había una silla de ruedas en un rincón. El baño tenía esas barras que se utilizan cuando en la casa hay ancianos o personas con la movilidad reducida. A ese viaje llevé a mi hijo, que en ese entonces tenía dos años. Y otra de mis amigas, que también es mamá, llevó a su bebé. Para que ella estuviera más cómoda, decidimos que ella se instalara en la habitación más grande, la principal. Y todo el resto, nos acomodamos en la otra habitación, la que tenía la silla de ruedas, que contaba con tres camas cuchetas, y además tenía una puerta que daba al patio. El primer día pasó rápido entre compras, ir a la playa y mirar mil vidrieras. Preparamos la cena, los nenes se durmieron, y nos quedamos charlando un largo rato. Como las chicas que no tenían hijos iban a salir a un bar, con mi otra amiga decidimos ir a dormir, porque ya era tarde y los chicos ya se habían dormido. Al poco tiempo de estar durmiendo, un ruido bastante fuerte me despertó. Parecía que algo rodaba y golpeaba contra la puerta de la habitación que daba al patio. Vale aclarar que era una puerta metálica bastante pesada. Intenté abrir la puerta porque tenía un pasador, pero no pude porque además estaba cerrada con llave. Y esa llave no estaba en ningún lado de la casa, así que tuve que dar toda la vuelta, pasando por la cocina y el pasillo, para salir al patio. No encontré nada tirado del lado de afuera, pese a haber escuchado claramente algo similar a una lata rodar y chocar constantemente. Me volví a acostar diciéndome a mí misma que era algo causado por el viento, aunque esa noche no había tormenta. Hora más tarde escuché a mis amigas llegar y acostarse. Y al poco tiempo ese extraño sonido se volvió a escuchar. Se escuchaba tan fuerte que una de mis amigas se levantó sin decir nada y se acostó a dormir en el sofá. Al otro día, mientras desayunábamos, hablamos de lo sucedido. Todas habíamos escuchado lo mismo. Pero claro, no queríamos asustar al resto, así que fuimos a revisar el patio, que era de cemento y completamente cerrado. Y no había nada. Nunca nos pudimos explicar de dónde provenía ese sonido, que no nos dejó dormir bien en toda la noche. Solo sé que en aquella casa aún permanecían dentro de los cajones guardados objetos de personas mayores, pertenecientes a quienes vivieron y tal vez murieron allí. De más está decir que cada vez que vuelvo a alquilar una casa por el verano, siempre prefiero verla en persona antes de elegirla. Por otra parte, tengo una historia que nos ha pasado a varios integrantes de mi familia, que es ver al hombre del sombrero. Yo lo vi cuando tenía unos seis o siete años. Recuerdo que mi papá estaba en el campo y en casa estábamos solo mi mamá y yo. Mi mamá tenía sueño, pero en cambio yo quería seguir viendo la tele. Así que ella se acostó y me dejó sentada en el comedor. Pero me hizo prometer que me iba a acostar en media hora. Pasado un rato, vi salir por una de las puertas a esta entidad. Pasó rápidamente junto a mí y se metió en un hueco que había entre la heladera y la pared. Esto sucedió muy rápido, pero apagué la tele y salí corriendo a mi cuarto. Nunca le conté esto a mi mamá hasta que pasó lo siguiente. Un día mi papá estaba en la casa que tenemos en el campo. Estaba solo. Era un día muy soleado y por este motivo decidió cortar el pasto del parque que rodea la casa. En un momento estaba a unos 20 metros de la casa y vio entrar a un hombre con un sombrero. La puerta estaba abierta, así que en efecto pensó que se trataba de una persona real. Entró rápidamente, revisó la casa de arriba a abajo, pero no vio a nadie. Una sola puerta estaba abierta y todas las ventanas estaban cerradas. Finalmente, la tercera persona que vio al hombre del sombrero fue su madre, o sea, mi abuela paterna. Ella, en sus últimos momentos de vida, tenía muchos signos de padecer Alzheimer. Algunos días eran normales, pero otros se olvidaba de todo y de todos. A veces olvidaba que mi abuelo había fallecido hacía algunos años y otros días decía cosas totalmente coherentes. Por esos lapsos que tenía, mi papá y mi tío habían contratado a dos mujeres para que la cuidasen. Una la cuidaba de día y otra de noche. Yo soy del interior y estudié en capital. Por eso, cada vez que tenía oportunidad de volver a mi ciudad, visitaba a mi abuela. Un día llegué sola a verla y ella estaba sentada en la cocina y entonces me miró y me preguntó ¿Con quién viniste? Le digo, vine sola abuela y me pregunta ¿Y entonces quién es ese hombre con sombrero que está atrás tuyo? Me asusté muchísimo porque ahí no había nadie, pero rápidamente lo atribuía a su enfermedad. Luego, conversando con una de las mujeres que la cuidaba, me contó que varias veces la abuela decía haber visto a este hombre con un sombrero. Que la miraba fijamente desde el patio, pegado a la ventana que daba hacia afuera. Hasta el día de hoy me pregunto si mi abuela alucinaba esto o en verdad esta presencia acompaña a mi familia desde siempre. Quizás nunca lo sepa. Mi abuela falleció hace 10 años y mi papá no quiere hablar de esto. Hasta aquí las historias de hoy, espero que les hayan gustado, espero que hayan disfrutado mi narración. Mi nombre es Magnus Bifisto, nuevamente gracias Vicky por la invitación. Pasen por mi canal o tendrán 100 años de mala suerte. Eso es todo, muchísimas gracias a todos. Y bueno, esas fueron todas las historias por hoy, espero que les haya gustado. Gracias a Magnus por participar del video, ya saben que su canal está abajo en la descripción. También probablemente esté en el video, en la i que ven en pantalla arriba, al costado arriba en alguna parte. Al costado tienen a mis Patreons, si quieren saber más al respecto vayan al link que está en la descripción. Ahí tienen toda la información que pudieran necesitar. Así que, si tienen recomendaciones ya saben a dónde enviarlas. Y también pueden dejarme casos en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Acá tiene un video nuevo, que tiene un video recomendado. Se puede suscribirse haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.